Para nosotros es de mucha alegría tener una figura tan querida, como yo le decía a él antes de salir al aire, yo creo que tiene que ser uno de los peloteros más queridos por parte de toda la fanaticada de los leones. Nos referimos al estelar torpedero de muchos años del escogido, Neyfi Pera, así que saludo hermano, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias hermano, saludando a toda la fanaticada de los leones del escogido y dándole vuelta a los muchachos del equipo para ver cómo están ellos. Bueno, saludar a la gente que esté en sintonía y agradecerle a Neyfi, es una distinción que Neyfi esté con nosotros. Neyfi, tú te tiras tu jueguito, o sea, tú le das seguimiento. Todas las noches, no, no es que, no, yo me siento en mi casa todas las noches, he visto que este muchacho está bateando muy bien, el outfield, el melenú, y mi pared, le está dando la madre a la bola, o sea, yo veo todos los juegos del escogido, yo creo que yo soy el único ex-jugador del escogido que mira todos los juegos todas las noches. Tú sabes una cosa, Neyfi, que en días pasados tuvieron por aquí, bueno, el sábado pasado exactamente, sí, que estuvo Junior Novoa, Wilfredo Tejada también, y yo siempre he dicho que ellos tuvieron una época dorada, verdad, que ganaron esos campeonatos. El escogido tuvo grandes equipos donde tú estabas siendo el capitán de ese club, pero no llegó el campeonato, y yo sé que tú siempre has dicho lo que pasaba en esa época con relación ahora, la comparación con lo de esta época, verdad, pero yo entiendo, pero es bueno que tú lo digas, como que ese dolorcito, tú tienes que tenerlo ahí, que no llegó ese campeonato para Neyfi Pérez. No sé, claro que sí, y nosotros estuvimos muy cerca, y yo siempre he dicho que el material que nosotros teníamos en ese entonces era inigualable, incluso yo he visto otros equipos ganando que no tenían el mismo material, pero pasaban cosas dentro del terreno y fuera del terreno, que es mejor uno morir con ella y no darlo a la locura. Bueno, pero Neyfi tuvo la oportunidad también de ir a muchas series del Caribe y de ser campeón en series del Caribe, porque equipo que era campeón, equipo que se llevaba a Neyfi Pérez, y eso tú te lo disfrutaste también, Neyfi. Eso sí, porque ya hay, cuando tú estás representando a tu país, ya eso es otra cosa, o sea, no importa qué color de franela tú tengas encima, ya tú tienes una responsabilidad extra. Neyfi, cuando tú ves estos muchachos ahora, no solamente aquí en la Liga Dominicana, en Grandes Ligas, fíjate que ahora tuvimos tres candidatos, tres finalistas para el premio de poder más valioso, ¿qué tú puedes decir? Ese talento de esos muchachos, la Dinero, Juan Soto, Fernando Tatis. Wow, eso es un talento que sale cada 30 o 40 años, y hemos tenido la oportunidad de verlo en un solo año, o sea, que cada vez a la fanaticada dominicana que cuando pueda ver a esos muchachos, que no pierda esa oportunidad, que vaya a verlo, porque va a ser muy escaso verlo jugando. Bueno, vamos a agradecerle a Neyfi, que estuvo con nosotros, un jugador icónico, yo no diría del escogido, un jugador icónico de la pelota de Invernal, ganador de guantes de oro en Grandes Ligas. A ti, Neyfi, no te, porque yo veo como que Neyfi está en su lado, como que él viene cuando tiene que venir, pero él está en su lado, pero a ti no te ha llamado ningún pelotero joven y te ha dicho, mira, Neyfi, yo creo que tú me ayudes a coger los rolling de revés, o que lo ayude en la defensa, ¿no se te ha acercado ningún pelotero para eso? No hay alguno que yo le he dado un tip, ¿me entendiste? Pero no hay por qué decir a quién es, ni nada de eso, ni lo hago fuera del estadio que es que ella, de las cámaras, pero sí, uno siempre vive dando consejos, y una persona que está en Grandes Ligas ahora mismo, que yo creo que puede ser guante de oro. Ah, perfecto. Bueno, Neyfi, gracias, hermano, y espero que se repita nuevamente la visita. Muchísimas gracias, y a ustedes, a las personas del escogido, a esa fanática de AFIEL que siempre ha apoyado al equipo, vengan al estadio a apoyar a los muchachos. Gracias, amigo. Escucharon, de Neyfi Pérez.